¿Qué tal amigos del canal Envenido en Hi5? Bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy voy a revisar una cantidad de equipos de audio que me hicieron llegar más bien, un amigo me dijo que encontró equipos de audio en un sótano o en una bodega, eran equipos de la familia y pues prácticamente quiere ver si están funcionando, si se puede hacer algo entonces pues los voy a revisar poco a poco y vamos a ver si esto, pues bueno ¿Qué podemos hacer con ellos? Yo creo que pueden funcionar bien porque son equipos vintage son equipos de muy buena calidad y bueno pues no sé si funcionan apenas los voy a revisar, bueno y primero pues es eso, ver si están encendiendo qué tipo de funcionamiento tienen y pues de ahí ver si se puede reparar con las pocas o muchas habilidades que tenga y conocimientos al respecto y entonces bueno pues procederemos a ver qué sucede entonces pues acompáñenme, ustedes están en Envenido en Hi5 Pues bien amigos, estos son los equipos que tenemos pero no tenemos un amplificador Akai es el AA-1175 este es por lo que tengo entendido uno de los últimos modelos de Akai de la guerra de los equipos high-end y también tenemos este deck Kenwood este es el modelo KX800 y también tengo este tornamesa que es la Sony la PSL-X52P de esta, esta me dijeron que es de un modular y básicamente quieren rescatar la tornamesa pero pues lo principal es revisar tanto el deck como el amplificador para ver si funcionan y entonces bueno pues yo creo que esto los vamos a ir haciendo en partes y vamos a ver qué sucede con cada uno de ellos aquí tiene, bueno esto es para una conexión de entrada FM esto se los ponían para poner la antena aérea si esto es de 300 ohms aquí para una antena de 75 ohms que generalmente era una como esto que esto es como un cable que parecería cable de bocina pero no, esto es una antena de FM que esta tenía dos puntas como estas y esto se ponía así como en forma de como les decían como en forma de cruz y se conectaba solamente por un extremo a el amplificador y entonces con uno solo y se ponía lo que era la antena bueno pues que tenemos acá tenemos una entrada de Fono un auxiliar tape entrada de grabación de de play esta era para como una especie de control remoto y tenía un tape 2 o sea podías tener sonata en la mesa digamos un tape una grabadora de carrete un deck y un auxiliar que pues entonces pudo haber sido un 8 tracks tal vez o bueno ahora le podemos poner un disco compacto y pues no pasa nada y aquí tenemos la entrada de las bocinas dice que pueden ser 4 a 16 ohms 8 a 16 ohms o sea está está perfecto canal derecho canal izquierdo y aquí tiene los outlets de corriente alterna este son switch 200 watts máximo o sea esto quiere decir que aquí puedes conectar otros equipos y aquí es switch y aquí nada más puede aguantar 100 watts aquí me refiero con switch por ejemplo el switch significa que únicamente cuando el amplificador esté encendido va a funcionar lo que haya conectado en este sin embargo estos pueden funcionar sin la sin que esté encendido el amplificador ok me llama mucho la atención que diga el preset está en 220 volts no veo donde le pueda cambiar esto obviamente tiene un margen de 110 a 240 entonces pero bueno se supone que estaba funcionando entonces debe estar funcionando sin ningún problema y bueno pues aquí dice que está hecho en Japón me llama la atención un poco esto que parece como óxido vamos a tratar de acercarnos un poco digo estos son en sociedad esto los voy a tener que lijar un poco para que agarren un buen contacto estos y bueno aquí está para ponerle la tierra de la tornamesa en caso de que necesite una aquí se pone el fono y bueno esto también le funciona con antena de AM y bueno pues vamos a empezar a conectarle bocinas y vamos a ver que que se funciona y bueno pues vamos a vamos a a toda esa parte bien pues estamos listos para conectarlo para prenderlo vamos a probar le conecté estas bocinas el Jig son como de un home theater pero nos dan 8 ohms a 90 watts lo primero que vamos a hacer es poner volumen hasta abajo el balance a la mitad y bueno pues vamos a conectarlo a la corriente aquí está para ver si enciende para ver si enciende no me comentaba este el dueño del equipo que se les cayó entonces podrán ver que está un poco doblado ahorita voy a ver si lo puedo poner como debía ser digo afortunadamente está completo entonces bueno ahorita a lo mejor no es un pequeño ajuste doblez pero bueno ya prendió y se escucha algo lo tengo en bocinas A bocinas B bueno suena ah debería sonar algo sonó ok se escucha que está en FM pero no marca nada de hecho le faltan los focos no veo que enciendan estos deberían encender entonces a lo mejor hay que conseguir las lámparas y bueno pues vamos a subirle un poco el volumen mientras se escucha algo ahí estéreo vamos a ponerle off loudness el modo estéreo o mono con estéreo ok está muy fuerte se supone que el FM mute es para cuando si no tienes una señal estereofónica no 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 registra nada bueno le voy a bajar porque está muy fuerte y vamos a mover el dial entonces bueno se está escuchando aquí ya me está marcando FM estéreo tiene un falso ok ahorita que le bajé se perdió un canal el balance estamos canal derecho canal izquierdo ahí está ya sonando algo entonces esa parte por una parte está bien entonces este es el selector automático en cuanto lo toqué esto trae un falso contacto este es el selector automático lo toqué y se perdió un canal entonces esto hay que limpiarlo entonces estamos en FM mono auto sería FM estéreo AM amplitud modulada no se escucha nada seguramente tengo que conectar la antena pero debería haber escucharse algo de AM porque de hecho aquí este si me está marcando que hay tuning ah bueno este es en cuanto a FM perdón y la señal pues se debería marcar un poco más sobre la señal en AM no está marcando nada bueno vamos a cambiar nuevamente el FM y aquí podemos ver cómo se van moviéndolos por ejemplo aquí ya que detectó ahí está moviendo el tuning pero está raro esto de que se se bota solamente lo escucha de un lado el otro canal está muy bajito vamos a ver vamos a ver si ese problema no solo es con el FM bueno aquí están los filtros bajo van altos si cambian agudo está muy agudo medios el bajo vamos a poner más bajos porque así no tenía nada y estos son estéreo entonces se pueden mover de la de adentro y de la de adelante ¿no? tenemos el launes que es para que haya más volumen y seguimos interno y seguimos interno debe estar estéreo un canal se escucha muy bajo creo que es asunto del balance porque ahorita me lo estoy pegando se pierde pero si le muevo como que entra el canal derecho no tiene ningún problema el problema es el izquierdo ¿ves? ahí entró otra vez entonces debe tener un falso aquí el potenciómetro no es nada complicado entonces por lo pronto tenemos problema con bueno el AM que no se escucha estos aquí debería estos deberían encender debe haber unos focos entonces también tengo que tratar de ver si los consigo sistema de bocinas no tiene ningún problema y bueno ya vimos que eso está funcionando entonces bueno no le he conectado un fono pero ya hice el cambio a fono y si le subimos hay ruido al momento de subirle lo cual quiere decir que hay que limpiar el potenciómetro también de la parte de volumen aquí suena un poco entonces bueno para poner no tengo no tengo un cassette no le he puesto un tape bueno de hecho sería una buena opción para probar la la grabadora pero bueno de mientras vamos a poner el auxiliar y como auxiliar conecte un minidisc portátil y esta es la música que usamos para cuando hacemos los los programas en vivo para no tener problemas entonces bueno le estoy subiendo el volumen aquí bueno estas son las canciones que usamos normalmente cuando se hacen los programas en vivo y aquí curiosamente entró el canal izquierdo sin problemas y el derecho apenas y se oye claro que eso puede ser un problema del del cable tenemos ruido eso no debería sonar y eso está afectando la reproducción de ambos canales sin embargo escucha bastante bien está funcionando eso quiere decir que los transistores están bien no se escucha volado por ningún lado así jugamos al balance ahí están a los dos lados loud and soft stereo mono si hay un cambio el ponos agudo mucho agudo ponemos medios ahora lo cargamos de bajos quitamos medio no lo quitamos seguro por los medios ok los filtros están bien en general el amplificador está funcionando bien claro falta conectarle una fuente phono y una fuente de un deck pero eso no es problema ahorita lo importante era ver que funcionara que prendiera apaga sin ningún problema y si lo prendemos primero hace clic el relevador y entonces es cuando suena y suena de los dos canales entonces estamos perfectos estamos en auxiliar bien pues entonces únicamente habrá que limpiarlo en los controles entonces lo voy a abrir para limpiarle los controles y ver si puedo conseguir las lámparas para que pues vuelva a tener brillo en esta parte entonces pues esto es lo que continúa eso es lo que tengo que hacer ahora pues vamos a desarrollarlo por ello están muy oxidados entonces tenemos que tritarlos un poco porque están muy oxidados bueno por la parte de abajo si se puede ver esto es como corrupción estamos muy a tiempo de salvarlo creo que voy a tener que quitar toda la placa para limpiarla bien este lado no está tan oxidado como el otro y la madera la madera se ve bien aunque aquí ya empieza a mostrar como problemas claro que es una cuestión de humedad no no se ve que esté podrida en sí la madera aquí puede verse que está golpeado a ver si lo puedo enderezar si no pues ni modo y aquí también hay un poco de humedad pero igual no está tan tan mal bueno entonces ya quito todos los tornillos vamos a quitarlo y bueno ahí se puede ver hay suciedad de arañas bien estos son los capacitores electrolíticos si está muy sucio pero por una parte eso es bueno quiere decir que nadie le ha metido mano y pues suciedad que se tiene que limpiar pero aquí están los transformadores están tan completos si va a requerir limpieza en serio aquí en esta parte y pues aquí están justamente los focos que decía están totalmente fundidos y pues limpieza limpieza afortunadamente y este por ejemplo este es el switch del selector de FM F1 auxiliar este que es el de las cintas el tape es este de acá pues si tiene sus bonitos telarañas lo que va a requerir un rato de limpieza ok pues vamos a empezar a quitarla la crátula para limpiarla bien y pues aquí los tornillos pero me estoy dando cuenta de este pequeño detalle y no es nada pequeño hay demasiado óxido en esta parte esto sí está totalmente oxidado y aquí el ventilador está bien bueno perdón no está el ventilador esta es parte del diario del radio pero aquí hay más óxido y más óxido en esta parte entonces eso sí puede ser perjudicial para la vida útil del aparato entonces todo lo tengo que lijar ahora vamos a ver al otro lado sí también está lleno de óxido bien la placa está lista para salir entonces vamos a ver qué sucede y obviamente aquí se va a trabar por el el doblado y aquí me quedé con los botones que pues no salen están aquí y van a estar a margen una muy buena limpieza y afortunadamente aquí no hay óxido eso es algo muy bueno entonces bueno va a ser un poco más sencillo bien pues yo traté de quitar el frente y pues toda la estructura parece un poco complicada de quitar entonces lo que estoy haciendo es quitar las placas y aquí ya tengo acceso directo a los potenciómetros para limpiarlos finalmente no tengo tanto problema con con eso este aquí está por ejemplo aquí está el más importante que es el del volumen aquí está hay muy buen acceso se puede limpiar bien sin problemas esta parte en sí no está tan sucia y bueno pues ya que quité la parte de abajo aquí podemos ver que hay un poquito dióxido también pero en general está bastante más limpia bueno aquí se ve como polvo sí y esto pues esto básicamente hay que quitarlo con una brocha libre y bueno pues estoy viendo aquí tienen los dos fusibles están en perfecto estado y bueno estas no es que aquí no es que le falten más fusibles voy a sacar un poco esto sino más bien esto trae un diagrama la la tapa trae un diagrama que se lo voy a enseñar en este momento en el que menciona se lo voy a poner aquí ahí está ahí agarro foco bueno ahí se muestra que según el voltaje según el voltaje son los fusibles que tiene que poner entonces como aquí operamos a 110 están los de 110 que sería la ranura F1 la de abajo es la F2 que sería para 220 y la otra es la F3 que sería para 240 y como tiene doble este generador pues tiene doble este selección de de fusibles y bueno por esa parte también no tenemos que preocuparnos para nada finalmente están muy bien hechos el equipo y abajo aquí está estos son los los capacitores como más importantes también y está muy bien no hay nada flameado no está nada fuera de su lugar lo cual también nuevamente es una excelente noticia aquí ya estoy viendo algo de óxido también y esto sí puede llegar a afectar un poco el desempeño y un pequeño cotonete y vamos a ver cuál es el resultado que tenemos en la placa pues esto es para evitar que haya problemas de de bueno si estás haciendo el cotonete pero sí se está limpiando bastante bien es para evitar que haya problemas de conducción sobre todo ¿no? entonces toda la grasa hay que darle una limpieza más profunda esta parte sí obviamente está saliendo el óxido pero pues al momento todo bien bien pues ahora sí ya estamos viendo la parte de arriba bueno estos focos ya comprobé que están totalmente fundidos y bueno los voy a tener que reemplazar ya vi que no son no eran de girar sino estos vienen soldados entonces bueno pues hay que reemplazar las lámparas volverlos a soldar y ponerlos esto no tiene ningún problema y la cuestión ahora es sobre cómo limpiar esto aunque la brocha me va a ayudar bastante a quitar el polvo si hay mucha como cochambre podrás verlo aquí entonces esto bueno no sale con la pistola de aire con el aire comprimido que a veces es una buena opción pero aquí hay demasiado suciedad en esta parte también aquí estamos descubriendo el circuito pues está como formando nueva vida en general salió mucho mejor o mucho más de lo que yo esperaba con la brocha así está agarrando otras tonalidades también es una buena opción utilizar las famosas toallas limpiadoras que ahorita está esta que es la ex-anilla comercial y estas son mejores que muchas otras de la competencia porque estas bueno dentro de todos la descripción de todo lo que tiene esto en su componente o en su fórmula tiene está hecho con el alcohol isopropílico lo que hace que no tenga agua se evapore aquí adelante dice que no tiene cloro a pesar de la marca no tiene cloro entonces esto es quizás de lo mejor que podemos usar para empezar a limpiar estas partes entonces y vamos a comenzar a limpiar esto se siente como jabonoso y vamos a comenzar a limpiar estas partes que repito como no tiene propiamente agua esto se va a evaporar rápido y no nos va a causar problemas pero sobre todo vamos a limpiar los cables y vamos a darle un mejor acabado a estas piezas como por ejemplo esta parte de plástico que podrán ver ahora que ya se ve mucho mejor vamos a agarrar este cable y meterlo bien primero voy a tratar de repararlo del óxido antes de de meterme con con las reparaciones ya electrónicas que bueno no es gran cosa lo que se le va a hacer afortunadamente pero si quisiera arreglar el problema del óxido dejar la 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 tapa que es de madera ver si lo puedo proteger de alguna manera aquí hay también no hay óxido en esta parte ver si podemos tratar eso pero bueno ahorita eso no lo voy a poder hacer en estos momentos este es un proceso de restauración de algunos días porque pues hay que conseguir ciertas refacciones por lo pronto en este pues tengo que conseguir los focos por lo pronto y así bueno vamos a ver qué más va saliendo pues bien antes de empezar a revisar o seguir tratando la la parte del amplificador vamos a trabajar la cubierta que como podrán ver pues tiene mucho polvo de hecho me se canso a ver muy bien pero ve todo el el problema que tiene y aquí ya alcanzo a ver como presencia de hongo entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a lijar un poco estas partes bueno voy a tratar de limpiar lo más que pueda y pues tratar de rezanarlo como mejor pueda ver aquí está el sello de de Akai y bueno aquí hay partes con óxido vamos a ver si las podemos tratar con el mismo producto con el que voy a tratar el óxido o si bueno esto a lo mejor sale con la pura lija y lo mismo esa es la parte por dentro por afuera la funda tiene o sea tiene como un acabado distinto pueden verlo acá está esto que se está abriendo voy a tratar de de pegarlo y este bueno hacerle tratamiento aquí que tiene es así con el otro con lo que voy a con la fórmula con la que voy a tratar el óxido dentro del aplicador porque esto es metal y aquí hay óxido pero entonces bueno vamos a trabajar sobre esta parte primero y lo primero que voy a hacer es tratar de de limpiar el con aire vamos a tratar de limpiar sobre todo estas zonas conseguí una esponja abrasiva que funciona tanto para metal como para madera estas son del 150 de hecho aquí lo dice que madera es el uso ideal entonces eso es lo que vamos a estar usando y es nada más darle una pequeña capa no 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 mucho lo suficiente como para quitarle poderle quitar el hongo como podrán ver ya está saliendo así sin sin mucho tallar para que la la madera pues digo hoy está buena ¿no? y para tratar de recuperar lo más que se puede el aparato como es originalmente después de esto le voy a hacer un tratamiento con esto que se llama renovador de muebles básicamente es una como especie de crema cera que esta al menos no tiene tintura porque hay unas que si tienen tinte entonces bueno aquí la les voy a tratar de reparar esto y que quede lo más original que se pueda por ejemplo aquí ya ya está empezando a salir todo esto y bueno pues esto simplemente nos va a ganar este horas útiles de nuestro aparato o sea va a hacer que dure por muchísimos años entonces bueno voy a seguir haciendo esto un saludo un saludo ya pues puede ver mucho mejor el estado juega un poco la sombra pero si ya está mucho mejor aún en estas partes donde pues si estaba más más dañado de hecho aquí traté de no borrarle tanto este y bueno pues esto si ya necesitaríamos algo más profundo pero tampoco quiero dañar mucho la estructura, esto ya quedó más limpio ahorita de todas maneras hay que ponerle la protección pero esta parte que está arriba todavía está un poco sucia entonces pues vamos a la escobilla normal tratar de limpiarla con jabón como aquí tenemos este es el daño que tiene ya el equipo pero pues aquí si tenía como grasa y otras cosas entonces pues bueno vamos a tratar de hacerlo lo más en seco posible ok ahí está lo tenemos pues ya más decente entonces ahora lo que procede es hacer el trabajo sobre estas piezas entonces lo que voy a hacer es que vamos a poner pegamento blanco el famosísimo del 850 vamos a ponerle un poco aquí ahí está para que haya todavía más agarre ahí está para que haya un poquito más de agarre en estas partes bueno lo apretamos le limpiamos y ponemos una pinza como esta y aquí se lo dejamos así listo para que al menos esta parte se pegue mucho más vamos a esperar para poner la la capa de cera y protector esta es la parte interior bueno la parte de abajo del del amplificador podemos ver que aquí tiene pues manchas aquí ya hay pedazos de óxido si por la parte de abajo que es donde están las las patas podemos ver acá ya corrosión y un poco de sarro en esta zona entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar la pieza con un desoxidante que bueno pues ahí va el comercial ese fue el que conseguí el Bar Keeper's Friend que pues esto es es un desoxidante bastante efectivo y muy rápido y de no tantas este vaya no es tan tan abrasivo como llegar a ser otras porque la otra opción hubiera sido usar ácido moriático pero eso es algo que pues va a empezar a soltar vapores y no tendría yo que usarlo de hecho en estos momentos para hacer todo este trabajo me voy a poner guantes aquí ya tengo mis guantes para trabajar y lo que vamos a hacer es que voy a poner normalmente yo tendría que ponerlo así sobre la sobre la pieza y tallar con una fibra con agua pero lo que voy a hacer va a ser una especie de pasta mejor para que sea como una crema y pueda tallarlo de mejor forma aquí no tengo problema yo podría remojar toda esta pieza en el producto y dejarlo el problema va a ser cuando llegue el amplificador donde pues ya estamos hablando de la pieza completa y los electrónicos entonces pues vamos a empezar a limpiarlo de la misma manera entonces pues vamos a vaciar yo creo que con esto es menos que suficiente del químico entonces lo tapamos nuevamente y vamos a hacer una fórmula con vinagre porque pues mira técnicamente dicen que no tienes que agregarle nada más que agua pero pues el vinagre también es un muy buen este antioxidante bueno muy bien desoxidante pero pues vamos a ayudarle un poco más con un poquito más entonces le ponemos poca agua y lo que vamos a hacer es que todo lo vamos a estar poniendo con un cepillo de dientes usado obviamente bueno puede ser nuevo pero nada más tiene que estar dedicado a esto entonces lo que queremos lograr en estos momentos es una pasta obviamente vamos a empezar a ponernos el el cubrebocas para no respirar tan directamente estos estos vapores que vayan saliendo y pues vamos tratando vamos a poner primero en esta parte a ver aquí para que todos podamos ver como funciona lo vamos poniendo en esta parte entonces me acerco si acercamos la pasta y pues bueno vamos a tratarlo según las instrucciones uno debería dejar correr esto más de un minuto entonces ahí se ve que ya está empezando a a tener un poco de reacción y pues voy a empezar a trabajar esta zona del área como de la sal que tiene que si es de un olor fuerte ahí vamos viendo como pues si se empieza a desaparecer un poco las huellas de óxido vamos a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a volver a pegar. Pero ya quedó. Sí, esto es del deterioro. Pero ahorita lo que hice fue que después de la reacción química le puse un neutralizante. Conocido como A, se lo pone. Y eso evita que siga habiendo reacción con el químico que le acaba de poner. Y entonces ya la pieza ya quedó bien. Pues técnicamente esta ya quedó. Bueno, pues ahora vamos de envuelto con el amplificador. Y aquí tenemos un problema. Porque tenemos óxido ya en estas partes. Aquí. Y bueno, la parte frontal está bien. Sí, aquí, bueno, esto no es óxido. Esto está bien. Pero sí en la parte lateral. Tenemos el problema aquí. En la parte lateral. Y el otro lado pues está más o menos igual. Si no es que peor. Ahora, lo más sencillo o lo que se debería hacer sería quitar estos paneles. Pero tenemos este gran problema. Esto que ven aquí, esto, es el hilo dial. Este hilo es lo que maneja la sintonía de la MFM. Entonces, esto lleva una tensión y podrán ver el camino. Que se pasa por unos tornillos acá, pasa allí a otro lado. Bueno, y aquí en esta esquina sigue, va por aquí abajo, sigue al otro tornillo. Que está por acá. Y es lo que mueve el dial, que es este. Y se regresa. Entonces, si algo he aprendido es que nunca te metas con el dial. Tiene una tensión especial y es un poco difícil de manejar. Si sabes hacerlo, adelante. Pero aún así es muy peligroso. Porque no te puede quedar igual. O se puede mover la guía de la sintonía. Y, pues, yo no... No me atrevo a trabajar esta parte. Entonces, voy a tener que hacer todo con el amplificador montado. Bueno. Lo estoy quitando. No sé realmente cuánto tiempo haya estado expuesto al clima. Pero sí sé que, por lo menos, este aparato lleva como 15 años guardado. Entonces, pongámosle que le estoy quitando 20 años de óxido. Se está poniendo muy complicado. De hecho, estoy usando todo tipo de artilugios. Porque el químico es bueno. Pero está faltando más poder de brazo. Y bueno, es que sí está muy arraigado. Del otro lado... Se los enseño así rápido. El otro lado, miren cómo ya quedó. Bueno. Quedó mucho mejor de como estaba. Y este... Pues está en proceso. Estoy haciendo una mezcla entre... Lija de metal. Entre... Estropajo. Entre cepillo de dientes. Entre... Cepillo... Tradicional. Para tratar de quitarle ya todo el óxido. Al menos ya es para que no... No avance... Esta... Suciedad que ya traía el aparato, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo va. Cómo va quedando. Está mucho mejor, ¿no? Voy a seguir limpiando. Pues bien, aquí está el resultado. Después de dos días. Ya no hay óxido. Entonces, esta es la parte de abajo. Ya quedó... Pues bien. Y... Dentro, pues ya me emocioné. Y ya empecé a... A armarlo. Entonces, de hecho, ya está armado todo. La parte frontal que tenía desarmada. Ya se limpiaron switches y potenciómetros. Esos ya están limpios. Obviamente, todo está como desarmado. Todavía falta cambiar... Reemplazar estas... Estas lámparas. Por eso lo voy a hacer hasta el último. Y... Bueno. Pero esta parte ya quedó limpia. Ya toda la... La... La plantilla también lo está. Estos switches. Este es el selector de bocinas. Ya está limpio. Este que es el selector de línea AM, Fono, FM. Todos estos. También ya están limpios. Y en general, pues así fue como... Como quedó. Aquí está la... La... Digamos, la placa principal. Que todavía hay... Ya la limpié bastante, pero todavía había un poco de suciedad. Bueno, aquí hay detalle que ya no se le va a quitar. Pero hay que tener cuidado porque... Pues ya... Con el tiempo. Y si lo limpias mucho. Pues ya se empieza a perder un poco la... La graduación, ¿no? Entonces... Ahorita voy a tratar de... Probar un nuevo método. Y si funciona, pues ya... Quedará. Pero al menos ya no está tan sucia. Ya... Por aquí tenía una como mancha. Ya no se le nota. Bien, pues en estos momentos ya se puso pegamento a la placa. Bueno, a esta parte. Y, pues después vamos a dejarlo que seque unas horas. En lo que... Pues vamos a limpiar la parte... De la... Tapa. Bien. Pues ahora vamos a aplicar... Vamos a aplicar el... Producto. Vamos a aplicarlo en la parte de adentro. Y en la parte de afuera. Aunque solo sea una pequeña protección. Entonces, siguiendo las instrucciones... Dice... Agitar el frasco. Aplicar la crema en la zona frotada. A tratar de frotar con un trapo paño suave y seco. Entonces... Pues estamos agitando bien el producto. Y pues vamos a poner un poco de este... De este producto. Lo vamos a poner por acá. Y... Pues lo pasamos por la madera. Y hoy se ve muy bien. Realmente le hacía como falta esta hidratación... A esta parte de la madera. Entonces creo que hay que ponerle un poquito más. Y... Bien, ahora Las perillas Están bastante sucias Podemos ver acá La suciedad en estas partes Y bueno, pues para Limpiar esto, lo vamos a hacer Al más tradicional Estilo de Remojar Y con jabón Como para lavar trastes Ahorita lo voy a dejar remojando un poco en jabón Y un poquito más Las voy a Las voy a tallar Para que se les quite La suciedad Y podamos tenerlas como si estuvieran Nuevas La suciedad en esta parte Gracias por ver el video. 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 Y así va a pasar con las tres lámparas que tenemos una, dos y la tercera que está aquí. Entonces, bueno, pues ahora vamos a hacer este procedimiento. Después los voy a dejar así como sueltas también, igual porque este capuchón se retrae y eso es lo que ajusta con la base que nos toca. Entonces vamos a hacer eso ahora. Y ya está. Pues bien, ya están listas las soldaduras de todos los LEDs. Y pues para hacer la prueba rápida, pues vamos a encender el amplificador. Y aquí veremos si no explota, ¿no? Ahí está. Y está funcionando. Ahí entra el relevador. Quiere decir que ya todo está bien. Ahí podemos ver los LEDs. Entonces lo único que queda es reensamblarlo. Y pues esto ya es lo último, ya para ponerlo y probarlo. Bien, pues ya está terminado el amplificador, ya quedó. Ya está reensamblado. Entonces ahora sí va la prueba de fuego, que es ver que está funcionando, al menos como estaba antes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conectarlo a la corriente y vamos a encenderlo. Entonces bajamos todo el volumen. Y aquí ya tenemos música. Y ya está sonando. Justamente la música que usamos en algún programa. Está sonando. Tenemos canal izquierdo. Canal derecho. Está dando bien. Le ponemos su loudness. Los filtros están funcionando bien. Más agudo. Más medios. Más bajos. Esa parte está funcionando bien. Ahí está en estéreo. O mono. Pero estamos dejándose en estéreo. Mejoró mucho el sonido. Y ahí está. Esta es la música que generalmente tenemos en los programas. Estamos sacando de un minidisc. Ahora vamos a... Aquí lo tenemos en auxiliar. Entonces vamos a aprovechar que ya tenemos... Más... Más música aquí. Y vamos a poner un CD normal. Aquí tengo el CD funcionando, que es este. Y ese lo conecté en lo que sería... Tape 2. Entonces, aquí debería sonar. Bueno, está pasando el audio. Bueno, el CD no está funcionando muy bien. Pero lo que podemos hacer es conectarle la misma salida de audio. Y ahí está. Ahí está lo que sería nuestro Tape 2. Bueno, vamos a aprovechar y probar el otro equipo que tenemos, que es este deck. No sé si esté funcionando o no. Entonces, bueno. Aquí está. Ya encendió. Que eso ya es mucha ganancia. Y pues ahora sí que... Vamos a poner cualquier cassette. Acá la cinta. Hala. Play. Ok. Ahí está. Está funcionando. Al menos sí está corriendo play. No marca nada. Vamos a ver. Ah, sí. Aquí está. Ya está marcando grabación. Y vamos a pasarnos aquí abajo a la parte de Tape 1. Y ahí está. Ahí se escucha algo. Está saliendo solo por un canal muy bajito. Y bueno. Aquí tenemos la salida del volumen. Ya entró el otro canal. Entonces, este volumen tiene un problema. Pero este eso suena bien. Aquí se está marcando sus VUs. Entonces, pues parece que nada más es mantenimiento este deck. Bueno, aquí no puedo. Sí está regresando. Está adelantando bien. Una limpieza general. Y vamos a probar ahora la tornamesa. Que ya, esta ya quedó reparada. Entonces, vamos a levantarla. Y vamos a poner acá el disco. Que ya está jalando. Entonces, se supone que aquí tenemos... 33 revoluciones es hacia afuera. 45 sería acá. Entonces, bueno. Vamos a bajar el disco. Esto que puse es puro beat. Entonces, vamos a ver cómo está funcionando. Entonces, aquí en nuestro amplificador. Vamos a seleccionar Fono. Y aquí lo voy a poner. Y pues está sonando bastante bien el vinil. Ahí está en 45. Bueno, aquí está en 45. Aquí está en 33. Y está correndo bien. Digo, esta es música dance. Y ahí está. Ya funcionando. Bueno, aquí el problema es que no se puede poner algo. Como muy conocido. Pero bueno, ya está funcionando bien. Está funcionando todo en estéreo. Y nada más falta revisar qué sucede con los selectores de radio. Porque esos no están funcionando ahorita. Pero bueno, en sí el amplificador ya quedó. Está funcionando. Se escucha bien. Igual como desde un principio. Ahí está. Sí, ahí está el selector de AM. Ahí se escucha. Pero bueno, aquí sí por las lámparas del estudio. Hay mucha interferencia en cuanto a la AM. Pero bueno, ya es una buena noticia que esté la AM funcionando. Vamos a ver el FM. Ahí está el FM ya. Y lo mismo. Ahí está. Y aquí se ve la fuerza de la señal. Listo. Pues ya quedó. Entonces, bueno, el amplificador ya es todo un éxito. Ya quedó. La tornamesa también ya quedó. Entonces, nada más falta hacerle su revisión al deck. Que bueno, ya está. Ya vemos que está funcionando. Nada más es el cambio de bandas. Pero eso será en otro programa. Pues bien, amigos. Ya está listo el amplificador. Ya quedó. No se ve muy bien por el tipo de luz que tenemos acá. Pero sí, sí prendieron bien los LEDs. Nada más que quedó muy tenue la luz. Y a investigar después, sí puede ponerle uno de más intensidad. Pero bueno, sí, sí prende. Nada más que con toda la luz del estudio, pues no se va a ver. Ahora, algunos datos sobre este amplificador. Bueno, en principio. Después de haber hecho todo esto. Que básicamente fue una limpieza general. Y tratar las partes de óxido. Yo sé que muchos dirán. Lo mejor es hacer un recap. Es volver a poner nuevos transistores. Nuevos capacitores. Que básicamente son lo mismo. Y bueno, perdón. El condensador, el capacitor es el mismo. El transistor es otro. Bueno, cambiar los switches y demás situaciones. Y sí, sería quizás lo más recomendable. Pero, aquí cuenta el factor de que el aparato no es mío. Aunque me lo haya dado un amigo. En este momento funciona como el cliente. Y pues, obviamente una reparación de esas ya incluye un costo mayor. Y realmente no lo necesita. Porque todo está en muy buen estado. Pese a la condición externa del equipo. Todos los componentes por dentro están bien. No se escucha ningún canal como volado o bajo. O tenga algún otro problema. Y eso era lo que pasaba. Cuando las cosas estaban hechas para durar. Este amplificador salió en 1978. Su tiempo de vida fue más o menos de 78 a 80. Y este es el modelo AA-1175. La línea de Akai en ese entonces. Era muy interesante. Porque la línea comprendida por la AA-11. Empezó en 1115. Y terminó en la 1200. Y eso te puedes enterar de las especificaciones del aparato. Únicamente con el número de serie. Perdón, con el puro número del modelo. El 1115 tenía 15 watts por canal. De ahí salió el 1130 que tenía 30 watts por canal. Luego el 1150 que tenía 50 watts por canal. Este es el 1175. Da 75 watts por canal efectivos. Y el 1200 si daba 120 watts por canal efectivos. Se consideraría lo último de la línea high-end de Akai. Pero bueno, siguieron sacando muchos amplificadores. Pero estos son los últimos que llenan receivers. Así análogos. Con una respuesta de frecuencia bastante buena. Que este tiene una respuesta de 6 hertz a 70 kilohertz. Entonces, esto es muy muy buena. Y bueno. Otro detalle sobre este amplificador. Es que cuando salió a la venta. Más o menos se conseguía a un precio de unos 350 dólares. Cuando salió. Esto es porque encontré por ahí unas revistas de Hi-Fi. Que tenían los precios de los amplificadores. Entonces, esto es como una nota. Un precio aproximado. Pero vamos a suponer que este amplificador lo habremos comprado. En esa época. 1979. En 350 dólares. Al día de hoy. Ese amplificador. Costaría. Ya siendo el cálculo de inflación. En dólares. Los 350 dólares de 1979. Hoy en día serían. 1347 dólares. Eso es lo que ha variado la moneda. Y si lo compráramos a ese precio de los 1300. A ese precio de los 1300. A el tipo de cambio actual del peso mexicano. Pues el precio sería algo así como 30 mil 999. Claro. Sí. Es algo que asusta. ¿No? Pero hice el mismo ejercicio de conversión. ¿De cuánto costaba un dólar? En México. En 1979. Curiosamente. Estamos más o menos al mismo precio. Se cotizaba el dólar. A 23 pesos. Pero. El cuánto costaba un peso. De 1979. Un peso mexicano. En 1979. ¿Y cuánto cuesta? En relación. Un peso. Ahora. Y. Esto sí está sorprendente. Un peso. Lo que. O sea. Lo que valía un peso. En México. En 1979. Hoy son. El equivalente. A 2678.91 pesos. Entonces. Eso habla un poco de la devaluación que ha habido. Pero bueno. Si hubiéramos comprado este amplificador. En 1979. Al tipo de cambio que había en ese año. Hubiera costado únicamente. 8 mil 50 pesos. Que. Igual es mucho dinero. Pero hubiera sido quizás un poco más accesible. Para. El público de ese entonces. Y bueno. Pues obviamente. Actualmente estos. Amplificadores. Se cotizan en algunos mercados. Como muy altos. Muy bajos. Digamos que. Si le tuviéramos que dar una. Graduación a esto. Aún con la. Con la. La renovación que se le hizo. El cambio. El cambiar las luces. Las luces originales. Por leds. Y. Básicamente. Todo lo que se le hizo. Ya digamos que este ya contaría como. Refurbished. Ya no es tan original. Pero bueno. Sigue siendo funcional. Este amplificador. Actualmente. Se puede conseguir. Como entre. Los 5 mil. Y los 9 mil pesos. Dependiendo. De nuevamente. El estado. Todo está. Yo no. No le podría poner el precio. Pero. Así lo encontraríamos. Tanto en mercado libre. Como en ebay. Como en varios sitios. De venta. De hi-fi. Y. Pues no cuesta. Lo que cuesta. Hoy en día. Un amplificador. Por ejemplo. Bueno. No hablemos de los macintosh. Que llegan a costar. Hasta casi 200 mil pesos. Actuales. O algunos de los nuevos. Mini componentes. O nuevos amplificadores. Que no tienen las gracias. Que estos tienen. Entonces. Un equipo de estos. Siempre. Lo diré. Es mejor. Conseguirse uno de estos. En buen estado. Si lo que quieres es. Escuchar. Música. Bien. Fuerte. Sin. Sin. Sin tantos problemas. Porque. Los nuevos amplificadores. Les tienes que comprar un DAC. Que básicamente. Hace las funciones. Que este ya hace solo. Que es. Transformarte los sonidos digitales. Al. Al. Análogo. Este simplemente. Se lo conectas. Es vía RCA. Y ya tienes tu DAC. Listo e integrado. Y bueno. Pues muchas gracias. Por acompañarme. En este video largo. De la reparación. Y todo. Muchos ya. No se le reparo. Nomás se limpió. Pero bueno. Una. Si había que hacerlo. Y bueno. Pues. Cualquier comentario. Sugerencia. Lo que a ustedes. Se les ocurra. Ya saben. Pónganlo en la casilla de abajo. Compartan los videos. Y estén muy pendientes. De todo lo que se pasa. Aquí. En. En Vinil Hi-Fi. Yo soy Ricardo Méndez. Y gracias. Por acompañarme. Y gracias.